hola señores bueno te traigo por aquí los mejores partidos para esta domingo de fin de semana para que no te pierdas los partidazos de este 9 de enero en liga tenemos villarreal atlético será importante para el atlético ganar la villa real el submarino recibe a los del cholo por otra parte tenemos el sevilla sevilla esta fue otro de los partidazos que no debes perderte en la jornada de este domingo también tenemos a la vez contra los leones el a la vez recibe al atleti club de bilbao tenemos el rayo vallecano de farcao recibiendo al beti otro partidazo y en la serie a tenemos la roma juve brutal brutal y también ese duelo el inter el inter recibe a la lancio no te lo puedes perder en la osasuna osasuna cádiz otro partidazo y cerrando la jornada el napoli contra la sandoria señores así que nada esos son los partidos destacados de este 9 de enero de este domingo dime tú déjame en los comentarios qué partido vas a ver déjame tu like suscríbete re culé 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 del pueblo chao